Hasta el próximo 31 de marzo los comerciantes y empresarios de la ciudad tienen plazo para hacer el pago de su matrícula mercantil. La importancia de la renovación de la matrícula mercantil es porque los empresarios que estén al día y vigentes van a mantener su registro actualizado y al día. Entonces quien quisiera hacer contacto con empresarios lo puede hacer solicitándonos bases de datos y nosotros pues entregaríamos los datos de contacto. Entonces la idea es que allí esté actualizada dirección, teléfono, correo electrónico pues de esta forma los contactarían. Es importante que usted tenga en cuenta que el no pago de esta obligación le podría acarrear graves consecuencias. Dentro del primer trimestre del año es decir hasta el 31 de marzo es posible que la superintendencia de industria y comercio le imponga una sanción que va de 0 hasta 17 salarios mínimos mensuales diarios. Entonces digamos que la CIT pudiese imponer esta sanción a los comerciantes que no renueven. Para esto nosotros debemos enviar un listado durante el mes de abril de los comerciantes que no renovaron su matrícula mercantil a tiempo. También si usted no puede dirigirse a la Cámara de Comercio tiene otras alternativas para que pueda hacer su pago. Tenemos un servicio de promotores los cuales van hasta las empresas, hasta sus locales, hasta sus oficinas y hacen digamos todo el trámite con el fin de evitar que se desplacen hasta nuestra entidad ubicada en el sector comercial. La idea es que a través de ello se puede hacer si definitivamente no tienen opción de desplazarse. Otra opción es hacerlo vía internet. Tenga en cuenta que el próximo jueves y viernes son días festivos así que es importante que aproveche los horarios extendidos que maneja la Cámara de Comercio para que pueda cumplir en estos días con sus obligaciones.